Más información www.más.org ¡Suscríbete! 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 La ITA Airways Partner de SkyTeam y por el bienvenido a porto en este momento podéis utilizar todos los dispositivos eléctronicos con la conexión wifi disattivada Para la vuestra seguridad les recomiendo de abrir las campañeras con cautela para evitar la cadena de agente y mantener la cintura de seguridad durante todo el volo incluso cuando el señal es luminoso y se ha escrito Recordamos que es ativo el programa de fidelidad de ITA Airways que permite de acumular puntos para obtener vantajes y servicios dedicados La mayor información disponible en el sitio internetways.com y gracias por la corteza atención y aún no me gusta la permanencia a bordo Ladies and gentlemen y aquí venimos mi es barco Tomás y el KV Manager de Alphine hoy por mi nombre de Alphine y el plan de viajar a trabajar en su hogar incluso los dispositivos de electrónicos que le permiten en el móvil y la conexión wifi puede cambiar para su seguridad con la cadena de la cadena de fidelidad incluso cuando el señal es off como su seguridad I would like the imagine de ITA Airways had lans itsAM I-Pragapolari jointed today and the star tank ruins points to obtain personalized benefits service and air more Than ita Airways dot com Gracias por ver el video. y La Cámara de la Cámara Gracias por ver el video. 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 Gracias.